Oportunidades en Águilas hay muchas. El primer paso es acercarse a Águilas, ¿verdad? Acercarse a cualquiera de nosotros que lo vamos siempre a orientar. No quiere decir que no lo sepamos todos. El que se acerque a mí no me sepa algo, lo voy a tratar de llevar a la persona correcta. Aquí todos estamos abiertos a escuchar, a atender, ¿verdad? A todo lo que sea posible para mejorar todo lo que es la vida de cualquier persona que se acerque porque es una oportunidad maravillosa.